¡Súper, súper, súper, can, can, can! ¡Súper, súper, súper, can! Peatones que vais por la acera Conductores sobre la calzada Precaución en ciudad, carretera No juguéis con el tráfico, nada Os lo dice uno que sabe mucho Os lo dice todo un súper chucho ¡Súper, súper, súper, can, can, can! ¡Súper, súper, súper, guay! Es un perro charla tan, tan, tan Otro como él no hay ¡Súper, súper, súper, can! ¡Súper, súper, súper, can! ¡Súper, súper, súper, can, can, can! Nos enseña a circular ¡Hasta luego, mamá! Por ahí no, esta puerta da la calzada ¿Qué es la calzada? La parte de la calle por donde pasan los coches Te lo he dicho mil veces, tu sitio es la acera ¿No ves que si vas por la calzada cualquier auto que pase te puede hacer puré? ¡Que se atreva! ¿Qué quieres? ¿Que te lleven al hospital hecho una albóndiga? Como tú trabajas allí me enchufarás y me darás la mejor habitación ¿Vale? Desde luego, no hay quien te calle No Dile a tu hermano que he dejado la cena preparada en la nevera que solo tiene que calentarla ¡No habrá sopa de verduras! No, y ten cuidado al cruzar la calle Afirmativo, corte y cierro Y pide perdón a tu maestra por llegar tan tarde Dile que es culpa mía ¡Vamos, escupir! Tienes ganas de hacer pis, eh ¿Qué? ¿Ya has desocupado, no? ¡Mi perro! ¡Mi perro! ¿De qué? ¡No me ha faltado a mi perro! Le dije que frenara ¿Mandé? Que temía que haber frenado a usted misma ¿Cómo? Con el pie ¿Con qué pie? Con cualquiera, no soy puntilloso Pero si al niño no le ha pasado nada ¡Eso faltaba! Este va a ser el tema del trabajo que quiero que me hagáis durante el curso Os voy a explicar todos los detalles Y al final de la clase os daré una hoja informativa Los mejores trabajos podrán participar en un concurso nacional que organiza la Dirección General de Tráfico Y el primer premio es nada más y nada menos ¡Que un viaje sorpresa! ¡Bien! Como sois veinte en total formaremos cinco equipos de cuatro o sea que por pupitres Vosotros, Pancho y Javi con Lía y Tere Lo que faltaba De equipo con la Madonna y la Martín ¿Qué único martirio sois vosotros? La suerte que habéis tenido Formar equipo con nosotras es como si os hubiera tocado la lotería Sí, la primitiva y el cuponazo Oiga, señor ¿Por qué un trabajo sobre tráfico? Si nosotros no tenemos edad de conducir Porque sí tenéis edad para ser peatones como yo ¡Asesina! Señora gente ¿Estará usted de acuerdo conmigo en que el chaval cruzó la calle como si fuera un kamikaze? Sí Pasaron de una forma temeraria sin mirar Saliendo los dos de entre los coches ¿Qué dos? Él y el chucho ¡Qué dale con el chucho! ¿Pero qué chucho? ¡Si se puede saber! ¡Ese chucho! Pero señora gente ¡Si no es más que un pellejo! ¡No se meta con Scoopy, abuela! ¿Qué pasa ahí? Mi hermano Seguro que se ha metido en otro tablero ¿Qué te pasa, mosca? La Fórmula 1 Se ha cargado de Scoopy ¡Eso! Sin ofender, niño o hablaré con tu padre Como no se vaya a Australia ¿Qué? Mis padres están separados Él vive en Australia en cuanto a Scoopy ¿Quién es Scoopy? Scoopy es el nombre de su mascota Bueno, en realidad es Snoopy pero él no sabe pronunciarlo pero él no sabe pronunciarlo y le llama Scoopy El mayor delira lo mismo que el pequeño ¡Pobrecitos! Medio huérfanos y ya locos ¡Loquitos los dos! Verá, mi madre no quiere perros en casa pero como mosca se pone tan plomo nos inventamos a Scoopy Entiendo para evitar que el niño se traumatice No, para evitar el berrinche No vea cómo se pone Tranquilo, mosca seguro que no le pasa nada A ver, déjame que lo reconozca Lo que te decía está sanísimo ¿Y tú cómo lo sabes? Si no eres veterinario Mi amiga Tere y veterinaria aficionada ¿Verdad tú? Eh... ¿Servidora? Sí, tú Claro, yo Magulladuras, contusiones Nada serio Está más sano y fuerte que butragueño Entonces, ¿por qué no ladra? ¡Oh! ¿Lo ves? Solucionado Bueno, despejen cada cual a su casa que ya es muy tarde Eh, y a ti no se te ocurra volver a hacer lo que has hecho Nunca hay que salir a la calzada de entre dos vehículos aparcados porque eso puede dificultar la visión a un conductor como aquí a la señora Y ya sabéis si tenéis algún problema de circulación no dudéis en llamar a SP el superagente del barrio ¿SP? Claro Saturnino Peribáñez de la promoción del 88 Las cinco y media llego tarde al curro ¿A dónde va? En sus ratos libres Pancho trabaja ¿Y de qué? De lo que salga ¿os apuntáis? Vamos De las cinco y media El muchacho me permitió pasar por aquí a las cinco y media y... Sí, sí, sí ya sé que un rechazo lo puede tener cualquiera pero yo tengo un montón de cosas que hacer y... ¿Cómo que no tantas? Un profesor como yo siempre está ocupado ¿Cómo que en qué? En investigar Bueno, bueno, bueno no vamos a discutir no quiero discutir además procura vocalizar mejor si quieres que te siga hay que ver lo que te gusta alargar Te lo dije Atasco Te lo dije Pero me dijo el qué profesor Maravibra Te dije que ese sabio chiflado ha aprendido el lenguaje de los perros el idioma guau guau Míralo por aquí mismo A ver Uy Pero se los veo muy lejos profesor ¿Lejos? Sí ¡Uy! Pero si tienes los prismáticos al revés ¡Animal! Perdone pero es que a veces me atasco Pues a partir de ahora procura desatascarte Tengo una labor muy importantísima que llevar a cabo Una labor que entrará en los anales de los malvados del mundo ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Cuál? Secuestrar a ese maldito perro Perdone pero es que no sabía que le había entrado la perra de tener un perro Me ha entrado la perra de tener todos los perros del mundo Cuando sepa el idioma guau guau contrólale el universo ¿Te imaginas tener poder para manipular a todos los chuchos del planeta? ¿Te imaginas poner a los perros en contra de los seres humanos? ¡No! No soy capaz de imaginármelo Es demasiado terrorífico demasiado espantoso Hoy no tengo el cuerpo para pensar en una cosa tan horrible ¡No! 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 No se moleste Ya me sirvo yo mismo Mira Pues muy bien Sírvete otra tanda ¿Otra? Sí Vamos Más Más fuerte ¡Deprisa! ¡No! Te zurro yo ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Pasa! ¡Ah! 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 ¿Profesor Urbano? El mismo que viste y piensa Perdón el retraso pero es que hemos sufrido un accidente Newton nos asista No habrá sido nada ¡Qué va! Me mataron el perro y resucito enseguida ¿Eh? No le haga caso Está loco Mira Mosca el perro del profesor se ha enamorado del tuyo Ándate con ojos no vayan a tener escutitos El mío es macho ¿Y el tuyo? También Se llama Super Cam Entonces no tendremos problemas del embarazo Yo tengo feín ¿Eh? Aquí dentro de una hora ¿De acuerdo? De acuerdo Adiós ¿Me invitas a un helado, Pancho? A uno, no, a cinco Os invito a todos Bueno, pues que sean seis ¡Vamos! ¡A ver quién llega el primero! Ahora o nunca, atasco Ahora o nunca, ¿qué? ¿Pero qué son mala vibra? Ahora o nunca Los llevamos al perro Ah, pues, pues, pues nunca Porque a mí me gustan los papagayos ¡Ay! Sí, sí, sí Ya, ya, ya Ya, ya, ya No me gustan los papagayos Con disimulo lo iremos rodeando ¿Estamos? Tú por la izquierda y yo por la derecha ¿De acuerdo? De acuerdo Tú por la izquierda y yo por la derecha No, no, atasco No, yo por la derecha y tú por la izquierda Pues eso es lo que digo Yo por la derecha y tú por la izquierda Atasco No me líes ¡No me líes! Lo que más me gusta de usted es la facilidad de diálogo que tiene Tú por allí ¿Por allí? Sí A por él Sí, sí, a por él Monín Recura ¡Eh! ¡Que se escapa! ¡Profesor! ¡Corre! ¡Corre! ¡A por él! ¡Fuera, fuera, fuera, Chucho, fuera ¡Vete de aquí! ¡Fuera! ¡Déjame pensar! ¡Mi carro! ¡Ahora! ¡Ascálo! ¡Tira, tira! ¡No te pares! ¡Acasco! ¡Estúpido! ¡Inútil! ¡Acascame! ¡Anda ya! ¡Que no sé nadar! ¡No sabes nadar o nada! ¡Dame la mano! ¡La mano! ¡Venga! ¿Y ahora qué? ¿Vamos al Waterpolo? ¡Multa gorda! ¡Ven! ¡Ven pa'cá! ¡Tan mayorcitos y tan gambarros! ¡Ha sido él! ¡Nos va a caer el pelo, muchacho! Oiga, ¿y usted lo entiende? A Supercam perfectamente mejor y mucho más clarito que a muchos humanos. En serio. Gracias a él y durante dos largos años he logrado confeccionar el gran diccionario español guau 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 español. ¿Y qué? Un diccionario con el que se puede aprender sin problemas el idioma de los perros. Menuda quedada. Mira, toma. Aquí lo tienes. Te va a hacer mucha falta. ¿Y? ¿Para qué? Para entender a Supercam está clarísimo. Veréis, yo he recibido una llamada telefónica y tengo que ir urgentemente a Texas, Houston, en el primer avión. Se me solicita para un importante experimento de alto valor científico. Estaré fuera todo el invierno. Así que, toma. Aquí tienes tu sueldo por encargarte del perro hasta mi regreso. ¿Cuánta basta? Cuídame lo bien que Supercam es una joya canina. Y además es muy especial. Tiene superrecursos. ¿Super qué? Adiós, colega. Ah, y un último y esencial consejo. Mucho cuidado con el profesor Malavibra. Es un sujeto muy peligroso. Lleva meses intentando robarme el perro y el diccionario. Quiere convertirse en el tirano de la raza perruna. Al aeropuerto, buen hombre. Adiós a todos. Ah, os enviaré una postal desde la NASA. Adiós. Adiós. ¡Qué suerte! Ya tenemos perro, de verdad. Lo que vamos a tener es la bronca de mamá cuando se entere. Tenéis cara de haber hecho algo gordo. No, no hemos hecho nada gordo. De verdad. Entonces, ¿qué hacéis ahí firmes como guardias? Es que tenemos preparado una sorpresa, mamá. ¿Una sorpresa? Ay, pobre de mí. Yo no sé si voy a estar preparada. Palabra de honor de que nosotros no nos lo hemos buscado. Las cosas han venido así, de sopetón. El dedo fatal del respino. Del destino ignorante. Eso, del destino. En primer lugar, toma, para ti. Pero, ¿de dónde lo habéis sacado? Un sueldo. ¿Un sueldo? ¿Y a cambio de qué os han dado esto? De esto otro. ¿Dónde está la flor, mamá? Supercara es un perro muy sensible. Es la primera vez que me siento cortejada por un perro. que es por donde pasan los coches, como no sea para cruzar. No hay que andar muy cerca del bordillo, ya que igual pasa un coche pegado a la acera y nos engancha. Hay que cruzar por el camino más corto, recto y perpendicular a la acera. Nunca en diagonal, ni haciendo cierta. primero mirar, después cruzar. No hay que molestar a los demás peatones. No hay que ir corriendo, empujando ni tropezando con las personas que van por la calle. tampoco hay que ir jugando porque se puede montar un cisco de mucho cuidado. Porque si no, imaginaos lo que pasaría si los mayores hicieran lo que a veces hacemos nosotros. ¡Déjame de una vez! ¡Déjame dormir pesado! ¡Plasta! ¡Déjame dormir un poco más! ¡Anda! ¡Déjame dormir! ¡Déjame dormir un poco más! ¡Déjame dormir un poco más!